Cuando pienso en ti ¿Cuándo te veré otra vez, mi vida? ¿Cuándo? Paso noches imposibles sin tu calor ¿Cuándo te veré otra vez, mi vida? ¿Cuándo? Son las noches imposibles soñándote a ver Ven, ven, mi amor Ven a alegrar mi vida Ven, ven, mi amor Son las noches imposibles Solo ya no puedo más Es tu ausencia la razón Es porque te necesito, mi amor Cuando me veré otra vez, mi amor Ven, ven, mi amor Son las noches imposibles soñándote a ver Ven, ven, mi amor Ven a alegrar mi vida Ven, ven, mi amor Son las noches imposibles soñándote a ver Solo ya no puedo más Es tu ausencia la razón Ven, ven porque te necesito, mi amor Ven, mi amor Ven a alegrar mi vida Ven porque te necesito, mi amor Ven, ven, mi amor Ven, ven, mi amor Ven, ven, mi amor Gracias por ver el video